El próximo domingo 10 de abril, San Sebastián de los Reyes celebrará un acto para la recuperación de la memoria histórica en el municipio. El encuentro tendrá lugar en el Teatro Adolfo Marsillac y será un homenaje a las 107 víctimas republicanas de San Sebastián de los Reyes, que en el contexto de la Guerra Civil fueron fusiladas o sometidas a Consejo de Guerra Militar. El motivo es evidente, este pueblo que era entonces un pueblito de no más de 1.500 habitantes fue uno donde la represión tremenda del régimen de Franco se cebó porque hay cerca de 800 familias afectadas por la represión tremenda que se produjo en aquellos momentos. El acto, organizado por el Ayuntamiento en colaboración con la Iniciativa Ciudadana para la Recuperación de la Memoria Histórica en San Sebastián de los Reyes, incluye, entre otros contenidos, la proyección de dos vídeos realizados por Canal Norte Digital con los nombres de los republicanos caídos y los testimonios de algunos de sus descendientes, la actuación de los cantautores Luis Felipe Barrios y Matías Ábalos, la lectura de poemas por parte de Manuel López Azorín y Esperanza Alonso y la teatralización de varias escenas relacionadas a cargo del grupo de teatro Blas de Otero, una de ellas, el juicio real al que fue sometido Luis Pérez Lara. La justificación de la condena es que a Luis Pérez Lara se le encontraron panfletos que llamaban a los trabajadores a luchar por la libertad y la democracia. Era una cosa tan grave que menos que 13 años y un día. Por eso no había otra forma que contarlo que con una nariz de clown que salen los actores, yo no salgo, lo hacen ellos, una nariz de clown y contarlo jocosamente como una farsa, de tal manera que ahí veréis los sustos de los jueces cuando se habla del Partido Comunista o se habla de las comisiones obreras. En el mismo acto homenaje, el historiador Roberto Fernández contextualizará los años de guerra y posguerra en el municipio y alrededores, hechos que ha investigado con un equipo de colaboradores y que se recogen en este libro que ha servido de guía y orientación a las familias de Sanse que querían conocer la historia de sus antepasados y en muchos casos encontrar sus restos. La mayoría están enterrados en Colmenar Viejo, también en un cementerio propiedad de la iglesia, con lo cual es complicado también acceder ahí a hacer lo que deberíamos hacer, ya se verá. Pero, aparte de conocer la situación, hacer algo que restituyera esa dignidad que trataron de arrancar a las familias de las víctimas. También en este acto se leerá la Moción sobre la Memoria Histórica, aprobada en el Pleno Ordinario de marzo, con los votos favorables del Grupo Municipal Socialista Izquierda Independiente, Ganemos Sanse y Si Se Puede. Moción por la que haciendo prevalecer el derecho a la verdad, la justicia y la reparación, se reconoce a quienes lucharon por la defensa de la libertad frente a la ilegítima autoridad franquista y se exige a todas las administraciones, entre otras cosas, el cumplimiento de la Ley sobre la Investigación de los Desaparecidos y la reparación a las víctimas. Se les va a devolver algo que se les había robado en contra de su voluntad, la memoria, la verdad de lo que ocurrió. Este acto se completará el próximo 14 de abril, con la colocación de una placa en recuerdo y homenaje a las 107 víctimas republicanas del municipio, acto que tendrá lugar en la Plaza del Ayuntamiento.